Suavemente amor, más despacito Detén un poco ya este descontrol Basta ya mi amor, no tengas prisa Podemos terminar quemándonos Solo un minuto y es bastante Aprende a disfrutar de esta pasión Pero no, no te puedes controlar Hoy me dices sí y mañana tal vez no Pero no, 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 pero no Suavemente calma esta agonía No malgaste estar a prisa nuestro amor Suave amor, si sigues nada quedará Yo te entrenaré mucho más que vivirás Suavemente calma esta agonía No malgaste estar a prisa de este amor Suave amor, si sigues nada, nada quedará Yo te entrenaré mucho más que mi vida Solo un minuto y es bastante Aprende a disfrutar de esta pasión Pero no, 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 mi amor Suavemente calma esta agonía No malgaste estar a prisa de este amor Suavemente calma esta agonía Suave amor, si sigues nada quedará Yo te entrenaré mucho más que mi vida Suave amor, si sigues nada, nada quedará Gracias.